En la capital del estado de Sinaloa, una mujer realizó una manifestación para exigir justicia por el asesinato de su hijo, asegurando que el responsable es amigo de los chapitos, hijos del Chapo Guzmán y que por eso el gobierno, no ha hecho nada para detenerlo. La mujer arribó a la Fiscalía General del Estado sin ninguna compañía y colgó cuatro mantas reclamando que el responsable del asesinato de su hijo Irving sea detenido. Estoy dispuesta a que me maten o a que me resuelvan las cosas, manifestó la mujer. Ya me quitaron una vez mi vida cuando me mataron a mi hijo, ya no me pueden hacer nada más. Narró que su hijo Irving de 22 años fue asesinado el 16 de junio de 2017 cuando circulaba en un Nissan Versa por la colonia Chapultepec. El joven era conductor de Uber. Señala que la Fiscalía desde entonces, intentó esclarecer el caso presentando la versión de un asesino que ya estaba muerto. En las mantas señala al vicefiscal de la zona centro, Miguel Ángel Valdés Zazueta, al Ministerio Público de Homicidios y a la Policía de Investigación de proteger al responsable del crimen. Al cuestionarle por qué señala a los hijos del Chapo Guzmán, la mujer respondió que el responsable que no quiere investigar la Fiscalía, es amigo de ellos, es a la autoridad a quien deben preguntar. La madre afirma estar dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias a costa de su propia vida. Estoy dispuesta a que me maten o a que me resuelvan las cosas, dijo entre lágrimas cuando periodistas de El Sol de Sinaloa le preguntaron sobre la protesta. Asegura que continuará en su esfuerzo para que se haga justicia, y que no le importa incluso perder su propia vida, pues la perdió cuando asesinaron a su hijo. De seguro van a decir que estoy loca, porque en Sinaloa a las madres que exigimos justicia por nuestros hijos asesinados o desaparecidos, siempre dicen lo mismo, concluyó la mujer quien se identificó como Claudia.